Muy buenos días chicos, arrancamos un nuevo día de trabajo hoy día, martes 12 de abril del 2022 y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros y las oportunidades que estos nos ofrecen. El día de hoy es día de revisión de análisis de criptomercado, así que inmediatamente pasamos a revisar la página de CoinMarketCap para ver cómo se han desenvuelto las principales criptomonedas en general. Es así que vemos que el Bitcoin actualmente ya se encuentra en zona de 40 mil dólares, 40 mil 305, algo que nosotros ya lo habíamos anticipado y que lo vamos a revisar más adelante en gráficos. Y eso significa que en el último día ha tenido un retroceso del 1.63 por ciento. El Ethereum hace un retroceso, se encuentra en zona de 3 mil 34 dólares y ha tenido un retroceso en el último día de el 0.30 por ciento. Tenemos a Binance Coin que actualmente se cotiza en 410 dólares y ha tenido un aumento del 1.93 por ciento en el último día. Solana actualmente se encuentra en 105 dólares y ha tenido un aumento del 1.43 por ciento. El XRP se encuentra en zona de 70 centavos y ha tenido un aumento en el último día del 0.09 por ciento. El ADA Cardano también ha hecho un gran retroceso. Actualmente se encuentra por debajo de un dólar en el 0.96 centavos de dólar y ha tenido un aumento en el último día del 0.66 por ciento. Terra Luna actualmente se encuentra en 86 dólares y ha tenido un retroceso en las últimas 24 horas del 0.22 por ciento. Avalanche se encuentra en los 78 dólares con 59 y ha tenido un aumento del 3.40 por ciento. Dogecom actualmente se encuentra en los 14 centavos de dólar y ha tenido un aumento del 0.80 por ciento. Tenemos a Polkadot que actualmente se encuentra en 17.80 y ha tenido un retroceso en el último día del 0.80 por ciento. Y por último tenemos a Shiba Inu que actualmente se cotiza en los dos mil cuatrocientos setenta y nueve diez milésimas de centavo de dólar y ha tenido un aumento del 6.73 por ciento. Una muy buena recuperación por el lado de Shiba Inu. Vamos a revisar ahora los gráficos. No sin antes invitarte que si esta información te resulta de valor, por favor, suscríbete al canal, activa esa campanita y regálanos ese poderoso like. Con eso nos ayudas un montón a que este proyecto siga avanzando, siga creciendo, siga llegando a muchas más personas que les interese este tipo de análisis y nos das una manito arriba. Así que, por favor, regálanos ese like y seguimos revisando ahora los gráficos. Tenemos nuestro gráfico del Bitcoin y justamente como nosotros habíamos anticipado el Bitcoin después de haber hecho un retroceso, nosotros lo esperamos en zona de cuarenta mil dólares, nivel en el cual debemos estar supremamente atentos. Puede ser que aquí empiece a ser una pequeña acumulación, pero nos damos cuenta que el Bitcoin en estos niveles ha comenzado a ser cada vez mínimos mayores. Es decir, no está dejando que el precio baje. Por esa razón, podemos estar atentos a que existe la posibilidad de que el precio comience a acumularse entre estos dos niveles, habíamos hablado, entre los cuarenta y cinco mil dólares y la zona de los treinta y tres mil, treinta mil dólares. Ok, mientras se mantenga en esta estructura, tenemos la pauta alcista de que el precio en algún momento pueda darse en algún empujón y llegar tal vez a niveles de cincuenta mil dólares. Por lo pronto, lo que nosotros esperamos es que se acumule en esta zona entre los cuarenta mil y los treinta y ocho mil dólares aproximadamente en esta zona empiece a acumular y el precio continúe con esta tendencia alcista. Caso contrario, si el precio llega a trabajar por debajo de la zona de los treinta y siete mil dólares, debajo de los treinta y ocho mil, existe una alta probabilidad de que el precio venga a trabajar nuevamente en zona entre treinta y dos mil y treinta mil dólares. Por lo pronto, hay que estar muy atentos. Es una zona muy interesante para comenzar a tomar posiciones, eso sí, ya que esta zona representa casi un cincuenta por ciento de retroceso para el Bitcoin. Entonces, es un nivel muy bueno para comprar y sostener. Ojo, en el largo plazo, chicos, siempre nosotros pensamos en este tipo de activos en el largo plazo. Así que vamos a ver qué sucede. Vamos a revisar ahora el Ethereum. Ok, tenemos el Ethereum que también ha hecho un fuerte retroceso, llegando en más. Testeó la zona de los dos mil novecientos dólares. Esa zona fue testeada y vemos que el precio en ese nivel reacciona fuertemente haciendo un impulso alcista, por lo cual probablemente no deje trabajar, no deje bajar de ese nivel el precio. Entonces, hay que estar igual muy atentos porque el día de hoy arranca alcista, hay que ver hasta dónde le da la fortaleza a este movimiento alcista, si se puede estar acumulando en zona de tres mil y dos mil novecientos, o si el precio no tiene la suficiente fortaleza y va a buscar mayor liquidez y le tocaría bajar probablemente a zona hasta de dos mil quinientos dólares, donde definitivamente vamos a estar muy atentos porque va a ser una zona atractiva para sumar posiciones. Vamos a revisar ahora el ADA Cardano, que después de haber tenido una interesante recuperación, el precio retrocede y viene a testear esta zona de soporte ubicado en las cercanías del dólar, está en el cero noventa y siete por ciento, cero noventa y siete centavos de dólar, pero el precio se ha logrado recuperar bastante bien, o sea, no está permitiendo que trabaje por debajo de los noventa centavos. Vamos a ver si el precio comienza a acumular en estos niveles, no permitiéndole bajar, sino que nos dé alguna pauta de confirmación para sumarnos al movimiento alcista. Caso contrario, si el precio no logra trabajar por encima de este nivel de los noventa y tres centavos, sino que empieza a trabajar por debajo de los niveles, de ese nivel, el precio nosotros lo esperaríamos nuevamente en zona de ochenta y cinco centavos y en zona de setenta y cinco centavos probablemente. Vamos a ver el Litecoin, que lo vemos haciendo un retroceso por debajo de la zona de los ciento cinco dólares. El precio vuelve a trabajar en estos niveles entre los ciento cinco y los cien dólares, niveles en los cuales lo hemos visto acumular anteriormente. Vemos que ha trabajado esa zona y no le ha permitido bajar de ella. Así que hay que estar muy atentos a ver si nos da alguna posibilidad de entrar y sostener. Es una zona bastante interesante, ya que en esta zona el precio ha trabajado ya durante algún tiempo y no ha bajado de esos niveles. Entonces, estamos en zona de mínimos. Recuerden que una de las premisas más importantes de cualquier inversor es compra barato para vender luego posteriormente más caro. Y ahorita estamos justamente en esas zonas baratas. Si el precio llega a retroceder un poco más, hay que sostenerlo, chicos, en el tiempo. Vamos a revisar ahora el Polkadot, que se encuentra en los diecisiete centavos de dólar, niveles que nosotros ya lo habíamos hablado, ya habíamos mencionado anteriormente esos niveles. Y que el precio podría estar llegando incluso hasta los quince dólares, ya que el precio vino, testeó la zona de los veinticuatro dólares y viene a buscar zona de mínimos. Actualmente se encuentra en los diecisiete dólares. Hay que estar muy atentos porque si el precio viene a retroceder, viene a testear nuevamente estos niveles. Aquí es donde hay que estar supremamente atento a ver si da algún tipo de confirmación en base a la estrategia que tú utilices y nos podamos sumar a esos movimientos al alza. El XRPE, que se encuentra en setenta y un centavos de dólar, se había logrado recuperar, pero después de haber salido de la banderilla, viene a buscar la zona del soporte en los setenta centavos. Aquí el precio el día de ayer llegó a esos niveles, lo testea y el día de hoy tiene una respuesta al cista. Vamos a ver si comienza a acumular en estos niveles, aguantando el precio y no permitiéndole que trabaje por debajo del soporte. El Dolce Com, que nuevamente viene a la zona de los catorce centavos de dólar a trabajar en estos niveles, como lo pueden visualizar, esperamos que ese precio sea soportado y que no le permita trabajar por debajo de él. En el caso de que llegue a ocurrir esa eventualidad, estaríamos esperando a que llegue a los doce centavos y probablemente a la zona de los doce centavos nuevamente el Dolce Com. Vamos a ver el Shiba Inu. El Shiba Inu, muy por el contrario de otras criptomonedas, después de haber salido de la zona de banderilla, el Shiba Inu llega a estos niveles de los dos mil doscientos y aquí tiene una reacción fuertemente al cista. Vamos a ver si la logra sostener durante el día de hoy, ¿sí? En el cual, pues, nos dé la pauta de, bueno, aquí ya está dando la pauta de un compromiso comprador y que esta es la zona de mínimos en la cual va a aguantar y vamos a ver qué sucede en esta zona. Si la puede soportar bastante bien y el precio nuevamente pueda llegar a trabajar en la zona de dos mil novecientos, lo cual sería interesante, ya que nos podría estar dando la pauta del movimiento al cista. Esta zona es una zona muy interesante, chicos. Entonces hay que, hay que, aquellos que están interesados en esta criptomoneda podrían comenzar a sumar posiciones, ¿sí? Para sostenerlas en el largo plazo. Ok, vamos a ver el Solana que se encuentra en ciento siete dólares. Solana después de haber llegado a los niveles de ciento cuarenta aproximadamente hace un muy buen retroceso. Llega a estos niveles de ciento uno, de cien dólares. Aquí está respondiendo el precio. Vamos a ver si lo llega a sostener o el precio va a buscar un poco más de liquidez, mucho más abajo, por debajo de los cien dólares. Habría que estar atentos a ver si el precio retrocede o se sostiene en estos niveles como un soporte, la zona de noventa y ocho dólares. Este es el soporte temporal que marcaríamos en este momento para ver si el precio lo aguanta y lo puede sostener. Vamos a ver Avalanche. Ok, Avalanche está trabajando en este soporte de los setenta y cuatro dólares. Igual que las anteriores criptomonedas, es un nivel, es un nivel al que hay que prestarle atención a ver si el precio sostiene por encima de ese nivel, comienza a acumular, acumular, acumular y nos dé algún tipo de confirmación para entrar en compra o básicamente el precio llegase a trabajar por debajo de estos niveles, vendría a buscar un poco más de liquidez, más abajo y deberíamos esperar a que hagan un nuevo soporte. Sandbox. Las monedas de metaversos, después de haber trabajado en niveles de sesenta y un sesenta y seis por ciento del Fibonacci, el precio viene y retrocede a zona de mínimos de los dos con sesenta y ocho niveles que habíamos hablado y tiene perspectivas, vamos a ver si aguanta, porque este es un soporte temporal en esa zona de dos dólares con sesenta y ocho, vamos a ver si lo sostiene o el precio viene a buscar estos mínimos en dos dólares con veintiséis. Ya está en zona de mínimos, eso es bastante prometedor, ya estamos en zona de mínimos, zonas en las cuales nosotros deberíamos comenzar a visualizar si nos da alguna pauta para comprar y sostener en el largo plazo. Vamos a ver, mana que se encuentra en dos dólares con dieciocho, mana también se encuentra en zona de mínimos actualmente trabajando por debajo en cambio de el soporte que habíamos marcado y eso nos da la posibilidad de que mana venga a buscar esta zona de mínimos un poco más abajo a la zona de un dólar con sesenta y ocho. Hay que estar atentos, igual es atractivo el precio ya que está un precio bastante económico, pero existe la posibilidad de que caiga un poco más, entonces hay que saber aprovechar esas oportunidades una vez que el precio se pone barato, pero hay que esperar hasta que llegue al nivel donde nos dé algún tipo de confirmación para poder tomar posiciones. Recuerden chicos que nuestra visualización siempre es a largo plazo, es decir, a un año, a dos años, tres años, cuatro años, que normalmente las criptomonedas siempre suelen acumular durante un gran periodo de tiempo, entonces y después hacer el fuerte movimiento alcista que todo mundo espera, pero hay que saberse posicionar en el tiempo, hay que tener suficiente paciencia para buscar esos precios baratos para luego vender mucho más caro. Entonces, atentos porque estamos en zona de precios baratos en este momento, estamos en zonas en general de las criptomonedas en las cuales podemos comenzar a tomar posiciones y a foldear, es decir, a esperar y aguantar. Otro de los detalles muy importantes que nosotros recomendamos acá es que siempre utilices capital de riesgo para este tipo de inversiones, es decir, ese dinero que no va a afectar a tu economía, a tu vida, a tu calidad de vida, dinero que no vas a utilizar para pagar las cuentas, ese es el dinerito que tú puedes utilizar acá en las inversiones en criptomonedas, es decir, ese dinero que te ganaste un adicional por un trabajo extra, o ese dinero que vas a utilizar para una salida con los amigos, una comida, una hamburguesa, esos 10, 15, esos 10, 20, 30 dólares, esos 10, 20, 30 euros, ese dinerito es el que te recomendamos comenzar a invertirlo, ese que no te va a afectar porque aquí hay que aguantar en el largo plazo y durante ese tiempo pues debemos esperar. Ok chicos, entonces con esa recomendación nos despedimos y hemos hecho nuestra revisión del mercado cripto y como siempre les hacemos la extensiva invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de arroba inversión y futuro en Facebook y en Instagram. Tenemos nuestro canal gratuito de Telegram acá abajo donde siempre compartimos algún tipo de información relevante con respecto al mercado. No te olvides de darnos ese poderoso like, compartir este video con quien consideres que puede estar interesado en todo este tipo de información y este tipo de análisis y regálanos también suscribiéndote al canal, ayúdanos a seguir adelante y a llegar a muchas más personas. Si tienes alguna duda, consulta, pregunta, déjala acá abajo en los comentarios, estaremos muy gustosos de ayudarte y si quieres que revisemos alguna criptomoneda adicional, déjala también acá abajo en los comentarios, nosotros lo haremos en un video aparte para satisfacer cualquier necesidad de ustedes y compartir algunas opiniones. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas, nos vemos más tarde en el mercado.